Como te pago todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Te entregas totalmente Te demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver en tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti Esto es para ti, preciosa Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver en tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti Gracias.